Desde el día 20 de abril se entregó un oficio en la oficina del señor gobernador, firmado por el ingeniero Paciano Rueda, en el cual le informa que fue injustamente detenido, le informa al gobernador que el día 30 de octubre del año 2021 él se encontraba hospedado en un hotel de la ciudad de Cayuca, en Veracruz, cuando un grupo de policías ministeriales ingresaron a su habitación y lo sacaron con violencia, acto seguido lo trasladaron a la ciudad de Minatitlán, Veracruz y le iniciaron una carpeta de investigación por ultrajes a la autoridad, ya se venció el plazo de investigación, el delito de ultrajes a la autoridad fue declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente el ingeniero Paciano se encuentra formalmente acusado por escrito, ahora por tentativa de homicidio. Hemos informado al gobernador que esta es una injusticia, jurídicamente no hay pruebas en contra del ingeniero más que el señalamiento de los policías ministeriales que lo detuvieron y por esa razón es que se encuentra presente hoy tanto la esposa del ingeniero como un grupo representante del municipio para dirigirse al gobernador y solicitar que se termine esta injusticia en contra del ingeniero Paciano Rueda. De paso.